Ojo chicos, porque IG Baul se la está sacando de nuevo y es que las monedas están más baratas que nunca. Aprovecha y compra ya con el código ERNES el mejor descuento, súper rápidas y fiables y hazte el mejor equipo de FIFA 21. Y chicos, ahora es el momento de comprar FIFA 22 de la forma más barata posible. Os voy a dejar en la descripción también el enlace a tu web de confianza y es que en IG Baul puedes pillar las tarjetas digitales al mejor precio posible. Ahí abajo lo tienes todo y en tu web de confianza. Compra tus tarjetas en IG Baul. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 21 por aquí por el canal. Y hoy toca un clásico chicos, hoy nos vamos con mejoritas, ¿de acuerdo? Tenemos nuevos Player Pick, en este caso son más 82 y con todo lo que hay en sobres, con toda la cantidad de tots que hay, me he hecho nada más y nada menos que 40 de estas mejoras de Player Pick. Así que por favor, creo que ha sido un esfuerzo grande, primero por hacerme los Player Pick, segundo por gastarme la moneda. Así que hoy te lo voy a decir solo una vez, ¿vale? Suscríbete, que es gratis y déjate un buen like, que también es gratis y a mí me llega aquí al corazón, ¿de acuerdo? Así que déjate un like, por favor, que no cuesta nada. Y chicos, antes de irnos en el vídeo ya habréis visto mi nueva camiseta del Arsenal, ¿vale? Si te gustan las camisetas de fútbol es el mejor momento ahora para pillarlas, las de la nueva temporada. Yo esta me la he pillado aparte con los pantalones a juego, ¿vale? Por aquí, por este lado, que vienen también con el logo del Arsenal. Y aparte también me he pillado la camiseta, chicos, del Real Madrid, ¿vale? Aquí la vais a ver, la camiseta de este año, ¿vale? Del Real Madrid. Camisetas, ya digo, perfectas, ¿de acuerdo? Vais a tener lo primero de todo el enlace en la descripción. Y atentos porque tenemos una súper oferta desde el 6 de agosto, o sea, desde ya hasta el 25 de agosto. Si hacéis un pedido superior a 50 euros vais a tener una camiseta gratis. Si superáis los 90 euros serían dos camisetas gratis. Y a partir de 150 euros tendríais tres camisetas gratis. A la hora de hacer el pedido, al final, en los comentarios ponéis la camiseta que queréis. Si esa camiseta la tienen agotada, la pueden cambiar por una del mismo club. Por ejemplo, si tú pides la primera equipación, pues a lo mejor te mandan la segunda. También te digo que no suele pasar. Suelen tener de todo, pero es verdad que ahora es el mejor momento para pillarlas. Porque hay una súper oferta, como os digo. Y está todo el mundo como loco pillando camisetas de la nueva temporada. Yo os estaré dejando algunas para que las veáis. La verdad que ya sabéis que tenéis de todo. Tenéis ofertas también. Bueno, hay chandals, hay de todo. Pero yo os recomiendo que ahora mismo pilléis las camisetas del año que viene, chicos. Porque hay, como digo, una oferta brutal. Y merece muchísimo, muchísimo la pena. El envío ya digo que tarda normalmente 10-12 días. Y bueno, pues es que son perfectas. Son perfectas. Y además con el código Ernest tenéis ese descuentazo del 10%. Corre, pillate camisetas. Allá abajo, lo primero de todo. Son fútbol rápido. Las mejores camisetas del mercado. Y chicos, ahora es el momento. De acuerdo, volvemos a ver ese cartelito que tanto nos gusta. Ahí está. Parece que tienes algunos artículos de los que hacerte cargo. Y sí, efectivamente, efectivamente tengo, como os he dicho, nada más y nada menos que 40 player picks de más 82. Esto es una sacada brutal. Ya te he dicho al principio del vídeo lo que tenías que hacer. El like y la suscripción. No te lo voy a volver a decir, aunque ya te lo he dicho. Pero bueno, no te lo cuento más. No te lo cuento más. Ya le tenías que haber dado. Así que si no lo has dado, pues supongo que ya no le quieres dar. Yo no te lo voy a repetir más. Ya no te lo repito más, porque luego me llamáis cansino. ¿De acuerdo? Así que no lo digo más. El otro día hicimos el 5 cartas más 90. Si no viste ese vídeo, te lo voy a dejar por ahí arriba. Pero ahora es el momento, chicos, de visualizar y disfrutar estos 40 player picks más 82. Salen aproximadamente por unas 10.000, 11.000, 12.000 monedas. Depende del precio del mercado, ¿vale? Ahora, bueno, pues yo las pude hacer por unas 10.000 porque pillé las cartas de oro único. Yo se ve que están muy caras, bastante barretitas. Así que venga, vamos a abrirlas. Empezamos. Ya sabéis que me voy saltando una siempre. Y hacemos dos vueltas. El primero, mal, porque sale solo una media 83. Horrible. A partir de... Bueno, necesitamos medias tochas. Vale. Una media 87 no está mal del todo. No está mal del todo. Venga. Aquí buscamos todos, chicos. Una media 87 también está bien. Buscamos todos, ¿vale? Porque todos de medias altas. Una dama de 89. Lo voy a coger. Lo voy a coger porque, bueno, no es mala media. No es mala media. Bueno, madre mía. Ni un todos todavía, ¿eh? Yo pensaba que iban a salir con más facilidad. Bueno. Saúl. Media 84. Chicos, no es lo que buscamos, ¿eh? No es lo que buscamos. 85, Médico Bixavik. No es lo que buscamos. O sea, ni un solo top de momento. Increíble. Diñe 84. Venga, va. No me digas, eh, por favor, eh. Que llevo aquí pegándome haciendo las mejoras. Pero, por favor. Pero, por favor, eh, ah. Que me estoy matando haciendo mejoras. Que me estoy matando. Que me estoy matando de las sports haciendo mejoras. ¿Qué? ¿Esto qué es? Esto, 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 esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver. Bueno. Otro 89. En este caso, Berwin. Que además ya lo tenía. Es que no, no, no sé. Bueno. Seguimos sin ver un solo top, chicos. La primera vuelta se está llegando al final. Vale. Este Leroy Sané me gusta. Este Leroy Sané me gusta. Aunque la verdad que ya, como me dice el SBC. Me acabé haciendo el SBC de Sané. Tampoco me vale. Este es todo para entregarlo en media, ¿vale? Media 91. No está mal. Esto. Uy, 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 uy. Suárez 95, tío. Suárez 95. Qué pena que ya lo tengo. Bueno, se entregará porque es una media súper alta. Pero, hostia. Seguro que a muchos de vosotros os hubiera venido muy bien ese Suárez. Y yo ya lo tengo. Pero bueno. No está mal. No está mal del todo. Se podría decir que es una media muy alta. Ya veremos dónde lo entregamos. Bueno. Matuidi. Mucho 83. Mucho 84. Un poco F, ¿eh? Bueno, otro Tots. Ya lo tengo, pero lo voy a coger. Lo voy a coger por las otras medias. ¡Uy! Uy. Creía que... Digo, la he liado. No. Triple 82. Tranquilo que no la lías, Hermes. Tranquilo que es triple 82, ¿sabes? Da igual. ¡Tots! ¡Naaa! Gerard Moreno, tío. Bueno, están saliendo cositas repetidas. Como veis, no está mal. Haremos con eso mejoras de... De... De estas de 10 más 85. Eso lo haré en directo. Ya sabes que estoy en Facebook Gaming en directo. Si no lo sabes, el enlace lo tienes en la descripción. Vale. No tiene pérdida. Venga. Vamos, 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 vamos. Arturito Vidal. Venga, va. Vamos ahora con la segunda vuelta. Después de un Ricardo Pereira. Vale. La primera vuelta no se ha dado del todo mal. Han salido... Han salido algunos Tots, ¿vale? Sobre todo Suárez 95, ¿vale? Ha sido yo creo lo mejor. Pero, bueno, repetido. Así que tampoco es la gran cosa. Vale, venga. Segunda vuelta, chicos. Yo... Venga, un Baran Tots. Un... Bueno, Romariño Tots que ya lo tengo. Bueno. Es lo que hay, chicos. Me van a salir muchas cositas repetidas. Porque tengo algunas medias. La verdad, las cosas como son. Tengo algunas medias. Ya las iré quemando en algún SBC Tots o que pongan. Pero tengo algunas medias. Así que, bueno, pues me salen cosas repetidas. Es normal. Vamos a ver. Eriksen 85. No está mal. Pero quiero otra cosa, evidentemente. Tots. Ay, Jux. Bueno. Por lo menos salen bastantes Tots. Merece la pena, yo creo, probar suerte. Sobre todo si tenéis ahí algunas monedillas paradas, chicos. Ya no queda mucho FIFA. Así que podéis gastar. Madre mía. Cuando sale un triple 82, de verdad, me da un bajón. Me da un bajón, tío. Que no te lo puedes creer, ¿eh? Paulinho. Bueno, media 90. Muy buena media. Venga, va. Todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Parejo. Venga. Vamos. ¿Qué nos queda? ¿Solo esto? Vale, vale. Nos queda todavía. Venga. Se confía, chicos. Se confía. Se confía. Otro Stranberg, por favor. Otro Stranberg. Lo voy a coger, pero yo ya no sé ni dónde voy a meter tanto Stranberg. No sé ni dónde voy a meter tanto Stranberg, chicos. Otro Saúl. Otra cosa igual, que tengo 200 Saúles. Venga, por favor. Ea. Vamos. Alan de 83. Bueno. Poca cosa queda ya, chicos. Poca cosa queda ya. Otro Maguire. Madre mía. O sea, lo de las triple 82 es de vergüenza que salga eso. Bueno. Cojo a Ginter 86. No está del todo mal. Y nos quedan cuatro. Venga, por favor. Un Tots. Ea. Marek. Bueno. Riyad Marek. Media 85. Quedan tres. Burki. Bastante F, chicos. Quedan dos. Uf. Otro Tots. También repetido Biglia. Tremendo, tío. Y la última. Vamos, 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 vamos. Allison. Lo voy a coger, aunque también he repetido. Vale. Bueno, a ver. Yo creo que no está del todo mal. Nos da para hacernos un montón de 10 más 85. En las que probar suerte. Aquí. Bueno. Buenas medias. Paulinho es 90. Sané es 91. Luego algunos 87, algunos 85, algunos 88. Esas medias están rentadas. ¿Vale? Y luego, pues bueno. O sea, podrían haber sido otros Tots. Pero bueno. Biglia. Estranber, Romariño, Gerard Moreno. Estranber otra vez. Suárez. Nada menos. ¿Vale? Berguín y Adama. Yo sé que muchos de vosotros, por ejemplo, si Suárez os vendría muy bien. Así que bueno. Yo realmente os invito a que probéis suerte. Como digo. No queda casi FIFA, chicos. Hay que hacerlas. Hay que hacer estas mejoras. Están rotas. Porque salen medias bastante, bastante altas. Se verá que baratas no son. Ya digo que por menos de 10.000 monedas no vais a hacer una mejora de estas. Pero bueno. Os pueden salir cositas interesantes. Algunas os rentarán por media. Y otras, pues como Suárez, por ejemplo. Pues es muy usable. Es verdad que ahora. Fíjate los precios. Es que los precios están en la shit. Los precios están en el suelo. Están en el suelo. Incluso las medias de los 90.000. Fijaos. Que están en 25.000 monedas. 23.000. O sea, 20.000. O sea, realmente están en el suelo. Entonces bueno. Si queréis probar suerte. Haced la mejora. Si no. Pues no las hagáis. Y punto. Y nada más, chicos. Vale. Eso ha sido todo. Ya veis. Bueno. Me han salido cositas. Bueno. Son mejoras al final. Para probar suerte. De último momento. Para. Bueno. Si tenéis ahí monedas. Yo creo que tenéis que hacerlas. Lo dicho. Vale. Déjame poner abajo lo que te ha tocado. Y por favor. Suscríbete. Déjate un like. Es totalmente gratis. Apoyas al canal. Y como digo. Vamos a acabar este FIFA 21 por todo lo alto. Se ven todavía cositas bastante top. Y sobre todo. Vamos a empezar FIFA 22 con muchísima fuerza. Así que. Únete a la familia. Súbete al barco. Te estoy avisando. Luego no digas. Es tarde. No. Ahora es el momento. Únete a la familia. Y chicos. Lo dicho. Eso ha sido todo por mi parte. Espero como siempre. Que te haya gustado. Que te haya entretenido. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.